...a lo humano que el pobre Merrick, pues en sus quehaceres diarios y en su comportamiento, pues son poco menos que bestias, ¿no? Esta animalización de lo inculto que crea una dualidad muy, muy interesante. Sí, además, Lynch, que es un estudiador del arte, ha estudiado arte en diversas academias de Europa y de América. No podía permanecer tranquilo sin hablar de esto, ¿no? Pero bueno, has hablado de este onirismo en la escena del teatro. Yo creo que este onirismo, luego hablaremos más profundamente de él, se mantiene a lo largo de toda la película. Pero aquí se muestra más como, bueno, experiencia onírica desde el punto de vista subjetivo de él. No era la primera vez que iba al teatro, que había un espectáculo así, y realmente para él es un sueño, ¿no? Es como estar soñando, y de ahí creo que vienen estas secuencias tan oníricas. Hay como una especie de fundidos. Vemos elementos del escenario, bueno, moviéndose, brillando, resaltando unos sobre otros, encadenados. Pues que esto es, bueno, Lynch 100% de lo más lynchiano de la película. Me recuerda en ocasiones, bueno, la forma de trabajar en cabeza borradora, pero es una óptica completamente distinta, ¿no? Mucho más tierna, quizás más fantasiosa en el término infantil de la palabra. Pero bueno, no despectivo, sino de la ilusión del niño que viajó por primera vez, ¿no? Sí, ciertamente. Yo diría que más lynchiano que eso es la visión que tiene del Londres victoriano, con estas calles siempre brumosas, estos trabajadores mal pagados, de trabajos manuales. Sobre todo este Londres sucio y deprimente que se ve durante toda la película, ¿no? Simplificando, pues, esta visión que tiene de la arquitectura industrial en todas sus películas. Yo diría que en cabeza borradora es donde más se ve. Y aquí en El hombre elefante, pues, tenemos una ciudad muy, muy lynchiana. Y yo creo que sería el elemento más característico del filme. Incluso podríamos hablar de la película como una lucha del hombre respecto al demonio de la ciudad. Sí, mira, cuando una de las escenas primeras, si no la... Una de las escenas primeras está el Dr. Tribs, bueno, atendiendo un caso de una quemadura o un accidente en una fábrica por una máquina de estas... Este nuevo Londres industrial, dice una crítica bastante feliz contra las máquinas, ¿no? Dice, habla de la crueldad de las máquinas, del peligro que representan. Lynch estuvo fascinado por esto toda la vida. Y aquí muestra un Londres, bueno, a mitad de camino entre el Dickens del siglo XIX y el planeta industrial de cabeza borradora muy sabiamente combinado y que con la fotografía de... Iba a decir de John Morris, perdona, de Francis, de Freddy Francis, tiene un resultado más que efectista, ¿no? Prodigioso, diría yo. Sí, bueno, hablamos del Londres victoriano, ¿no? De el lugar donde acecha el más famoso de los asesinos de la historia, ¿no? Este Jack el Destripador, que, bueno, fue contemporáneo de John Merrick. Pero, bueno, siguiendo con los temas, yo creo que John Merrick por sí mismo ejemplifica el grado más alto, pues, de deformidad física al que puede llegar un ser humano. Y, por tanto, enlazamos con un tema del que ya hablamos bastante con la obra maestra de Todd Browning, este tema de los freaks, de los fenómenos de circo. Pues así es, esta película, bueno, bebe... no vamos a decir que bebe directamente, pero está muy, muy íntimamente relacionada con el flix de Browning, ¿no? Porque es una película que habla de la dignidad humana a través de los fenómenos de circo, ¿no? Entonces, bueno, la comparación es inevitable absolutamente. En el caso de El hombre de elefante, bueno, está basada en un libro, como ya hemos dicho, y el guión es adaptado, ¿no? Pero, bueno, yo creo que la recreación de estos circos ambulantes, de fenómenos, no solo fenómenos de feria, sino en aquellos tiempos, bueno, al final del XIX, ya comenzábamos a ver el cinematógrafo y las primeras piezas de cine, bueno, se exhibían junto a deformes y junto a, bueno, cualquier atracción de feria. Esto, obviamente, llama mucho la atención, pero los primeros ejemplos de cinematógrafo y casi, casi podemos decir cine, eran atracciones de feria, pues como los... Estos freaks, obviamente, ya han desaparecido ambas en las ferias, una porque ya se está reconocida como arte y otra porque es absolutamente denigrante, ¿no? Pero tanto Todd Browning como David Lynch en sus respectivos títulos ensalzan la dignidad de los fenómenos y recrean de una forma casi mágica todas estas ferias de, bueno, el siglo XIX, principios del XX, ¿no? Pues sí, sin embargo, creo que hay que destacar una gran diferencia entre las aproximaciones de los dos directores, mientras que Todd Browning les daba a sus freaks una dignidad de per se o quizá una dignidad por asociación entre ellos mediante una nobleza de clase, un cierto apego al grupo. Aquí vemos como por fin un freak se relaciona con, digamos, un agente normal, hablando quizás un poco peyorativamente para unos y para otros, en esta relación tan compleja que se establece entre el propio John Merrick y el doctor Trips, que en principio es un salvador por causa propia, por también ensalzarse él respecto a la comunidad médica, pero que luego va evolucionando en una relación mucho más humana, ¿no? De piedad, de comprensión e incluso de respeto, ¿no? No solo de respeto de Merrick hacia Trips por darle un hogar y la posibilidad de avanzar en su educación, sino incluso de Trips hacia Merrick por ver en él la ejemplificación de lo que debería de ser un buen hombre, ¿no? Yo creo que una de las escenas más claves de la película es cuando Trips se pregunta si él mismo es una buena persona o si simplemente está esclavizando al pobre Merrick como si fuese otro gerente de Circo Más. Sí, estoy de acuerdo. Su primer contacto, bueno, empieza pues en una representación privada de lo que era el show de este hombre elefante, atraído por el caso clínico, ¿no? Sí que es verdad que tiene un trasfondo de querer tener notoriedad, pero bueno, no lo hace de forma mezquina. Cuando le pasa consulta por primera vez, lo reconoce por primera vez, lo hace de una forma, bueno, muy educada y muy compasiva, ¿no? Luego también lo exhibe en la sociedad médica, bueno, pues como un caso clínico, que esto tampoco es censurable, ¿no? Lo hace de una forma bastante considerada y bastante digna, ¿no? Pero luego la evolución del personaje va mucho más allá, ¿no? Por una parte empieza a intentar protegerlo, hace que la sociedad se interese por él para poder mantenerlo en el hospital. Y sí que uno de los climas de la película es cuando se pregunta si él no es lo mismo que su amo, ¿no? Pero que en vez de azotarle, bueno, pues no le mantiene en el hospital, pero organiza también actuaciones, entre comillas, ¿no? Pero luego, fíjate, un detalle que ya saca de toda duda la intención del Dr. Trips es cuando vuelven a reencontrarse después de que secuestran a John Merrick. Y le recibe con un abrazo, ¿no? Aparte de tenerlo en su casa como invitado, con su mujer, como hemos oído en el clip. Yo creo que, bueno, nunca hay maldad, pero sí que es verdad que el personaje, bueno, se plantea cosas, mira dentro de su yo interior, de sus intenciones. Y luego, bueno, se ensalza estupendamente con una amistad ya de iguales, entre iguales con este John Merrick. Pues sí, estoy completamente de acuerdo con esta visión. Y bueno, yo creo que, argumentalmente, la película la hemos exprimido bastante. Ahora tocaría ver, pues, estas cosas técnicas, que bueno, la película abunda mucho, sobre todo en fotografía y en montaje, pero yo creo que lo primero que deberíamos destacar es, sobre todo, la dirección de Lynch, estos mundos lynchianos que él suele imprimir en todas sus películas, con la notoria excepción, quizá, de una historia verdadera, ¿no? Pero, aunque ya hemos dicho al principio del programa que El Hombre Elefante es la película más cercana a la semiótica tradicional, incluso clásica del cine, pues no deja de tener ciertos toques lynchianos y vamos a intentar rebuscarlos un poco. Pues así es, me parece una excelente idea, pero bueno, ahora que has hecho de esta historia verdadera, si te fijas sí que hay algún toque lynchiano, por ejemplo, cuando a principios de la película vemos esta bola del mundo en forma de pelota gigante, bueno, grande y cómo va un niño detrás. Esto me parece muy lynchiano también, el recurso del cielo estrellado, algunas formas de mover la cámara. Es la que menos, desde luego, pero bueno, yo la verdad es que la recomiendo porque es una película tremendamente emotiva. Pero bueno, ahora que hablando de los toques de lynch en El Hombre Elefante, yo creo que el mayor aspecto son estas escenas oníricas, ¿no? Que antes hemos comentado un poco, como puede ser la del teatro, como puede ser, bueno, el recuerdo de la madre al mirarlo en el puerto de retratos, o cuando empieza la película, que vemos como los elefantes atacan a la madre, bueno, de una forma bastante velada, pero con una técnica y una maestría increíble, ¿no? Sí, unos ralentís exquisitos, unos fundidos, pues bueno, sobre todo durante la parte final, en la profecía de la madre, este texto misterioso acerca de que nada muera nunca, ¿no? Esta mujer con un fondo estrellado que...